En Venezuela, durante un ejercicio militar, un helicóptero de ataque multipropósito Mi-35 de la Asamblea Rusa se estrelló. Sobre esto informa Venezuela al día. Como resultado del incidente ocurrido el 4 de febrero, 5 personas resultaron heridas. Fueron llevados al hospital con múltiples lesiones. No se informa de cuántas personas estaban a bordo. La causa del accidente tampoco se revela. Los ejercicios que comenzaron la semana pasada están diseñados para encontrar maneras de reflejar una posible invasión militar estadounidense de la República Bolivariana en una crisis política. El 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descartaba la posibilidad de enviar al ejército estadounidense a Venezuela. Según él, el uso de las fuerzas armadas en esta situación, esta es una de las opciones. El líder venezolano Nicolás Maduro comentó sobre la declaración de Trump, calificando la idea de guerra en el siglo XXI como una locura.